Diario El Mundo y Censura Cero realizaron el tour universitario Ideas Peligrosas, promoviendo el debate entre los expertos y los jóvenes. El tema fue la deuda externa y se contó con la participación de la diputada Ana Vilma de Escobar, la representante del Banco Central de Reserva, Xiomara Hurtado y la economista Julia Evelyn Martínez. Amigos de TVX, un gusto estar con ustedes, los invito a que asistan con nosotros al tour universitario Ideas Peligrosas, próximamente estaremos en sus universidades. ¿Qué es Ideas Peligrosas para nosotros? Es una iniciativa juvenil que promueve la participación, el diálogo y el debate a través de esos espacios. Los estudiantes que asistieron al evento pudieron cuestionar el endeudamiento del país y expresar sus propuestas para mejorar la situación.